Fátiga tengo, con tu que fatiga tengo, con la palma de la vida compáñame, nunca me Tengo un mar de reche de vida, camino de él, yo camino de él, lo voy a hacer que me espéren, preparadas siempre a besores, para que pasen los novios, para que pasen los novios, los novios deegoes y los novios senhores, Y a la tarara viene de Roma Quiere decir la venta alegrina Y a ver el papa y el sermán 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!